Mi llamado va al presidente de la república y va al director del MAP, el Ministerio de Administración Pública. Y es que se está dando lo siguiente en las instituciones. Hay un grupo de militares y policías que están adscritos a instituciones que hacen el trabajo. Trabajan de 6 a 12 horas, trabajan 24 horas, trabajan 4, 5 y 6 días a la semana. Y hacen el trabajo para el que están, que es la seguridad y protección de instituciones que soberanamente son declaradas de interés por el Estado Dominicano. Porque guardan realmente lo que es el corazón del Estado Dominicano. Y estamos hablando de instituciones como migración, como pasaportes, como los acueductos, como lo que tiene que ver con tierra, como los organismos en sentido general. ¿Y por qué yo me refiero justamente a los militares y la administración pública? Porque hace más de 20 años que los militares dominicanos vienen reclamando derechos. Derechos porque el militar no es un extraterrestre. El militar es un dominicano que lo único que hace o que no hace es votar. Después de ahí tiene familia, paga impuestos, compra comida, compra gasolina, manda a los hijos a la escuela, se enferman, tienen realmente situaciones económicas difíciles. Y el Estado Dominicano a esos militares, que son los que tienen la soberanía en la mano y la seguridad del país, no le está devolviendo. Al contrario, le está quitando. Y los que están trabajando en instituciones no se le está pagando. Los bonos, como establece la ley, son medidos por el MAP. Pero ese bono que se paga, que es el bono por la labor que usted realiza y cómo la realiza, no se le está pagando a los militares dominicanos. Y son ganancias de más de 20 años que tienen los militares que hoy el Ministerio de Administración Pública se lo está quitando. Y no es justo que en la República Dominicana a los militares, después de tanto sufrimiento, tanto dolor y tanto esfuerzo, lo poco que tienen ganado, se lo vengan a quitar. Como que el militar no es parte de la administración pública ni cumple el rol que cumplen todos los empleados del Estado Dominicano. Una vez más, los militares son los que resguardan la soberanía y la seguridad de nuestras instituciones. Si se cruzan de brazos, yo quiero saber qué va a hacer Darío Castillo y qué van a hacer muchos ministros. Y sobre todo, esa frontera, cuando los guardias no les respondan, porque ellos no les responden con el pago. Darío Castillo y qué va a hacer.